Buena, buena queridos señores del juego del recuerdo Oye, estoy aquí para compartirle un mini secreto que tengo para poder matar a la famosa gárgola La segunda llegada al castillo final con el Hadouken del Rey Arturo La técnica es la siguiente, miren Ya que cuesta tanto matarla, ya, hay que hacer doble salto, pegarle la cabeza, correr acá, saltar y pegarle Miren, es muy simple Y eso es todo, y eso va a pasar siempre, he llegado a cada rato acá Y ya me di cuenta que ese patrón es eterno Ya después de esto, saltan dos veces a la izquierda para acá Para que aparezca este cofre Pegado aquí, sacamos la armadura verde Después hacemos aparecer el otro cofre acá con doble salto Volvemos acá Le pegamos este primero para sacar armadura amarilla Y finalmente le damos este para sacar el escudo azul Y con esto ya estamos listos para ir a matar al último mono Esa es la técnica que les quería compartir Que yo perdí horas dando pena con esa gárgola Pero era para cachar que esa es la técnica para matarla Bueno, les comparto esa técnica y les dejo un gran abrazo Y sorry por haber dado tanto jugo el otro día en el streaming Pero vamos a seguir este juego con una pura vida compadre y lo vamos a terminar Un gran abrazo, que estén bien Un gran abrazo, que estén bien Un gran abrazo, que estén bien